¡Hola, Imperators! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en un videojuego nuevo de PC Imperator ROM. Y bueno, vamos a probarlo, la verdad. Vamos con el tutorial. En el tutorial jugarás con ROM y tendrás una lista de objetivos a completar. Vale, vamos a jugar el tutorial así a priori. Vamos a ver qué tal se nos da. Madre mía, el tiempo de carga largo que he tenido que aguantar al empezar el juego. Que se me ha crachado tres veces por impaciente. Pero bueno, pero mira, al menos ahora va bastante rápido. En fin, en este video pues esto va a tratar sobre todo de una prueba de audio. Una prueba de todo prácticamente, ¿no? De a ver qué tal... De momento el juego se ve bastante bien, ¿eh? Madre mía, por lo poco que estoy apreciando se ve bastante bien. Estamos a un juego parecido, parecido al menos, al ROM e2 Total War. Pero en el que parece que no hay batallas en tiempo real. Sino que es más por turnos y es más de gestión. Bastante más de lo que ya es el Total War. Así que, bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer aquí. La gloria de ROM. Te damos la bienvenida al tutorial de Imperator ROM. Al completar la serie de objetivos que encontrarás en la parte izquierda de tu pantalla. Estos objetivos. Te presentamos los principios básicos del juego Imperator ROM. El botón de la parte izquierda de la pantalla. Grabado con una corona y una lanza. Este de aquí, objetivo del tutorial. Te permitirá abrir y cerrar la ventana. Muy bien. Podrá completar los objetivos en cualquier orden que elija. Sin embargo, si no has jugado títulos de Paradox. Que es como la desarrolladora de este videojuego. O deseas refrescar tu conocimiento. Te recomendamos que sigas la lista de objetivos de arriba a abajo. Mantener el mouse sobre un objetivo. Te dará pistas de sobre cómo cumplir las condiciones. Cuando se cumpla las condiciones, los objetivos se resaltarán para mostrarte que están listos. Roma invicta. Muy bien. Por la República. Senatus Populus que Romanus. 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 Durante más de 20 años, la incipiente República Romana ha luchado intensamente contra el pueblo Samnita. Al sur. Aunque muchas veces la victoria pareció imposible, la guerra terminó a favor de Roma. Lo que desembocó en la liberación de la importante ciudad griega de Neápolis. Los Samnitas se retiraron a lamerse las heridas. Iba a decir las pelotas, pero no. Pero no han sido derrotados. Así que siguen estando ahí activos. Al norte, el pueblo etrusco observa la expansión de la República con preocupación. Al sur, innumerables ciudades-estado griegas urden planes en secreto, mientras que solicitan ayuda a su benefactor en Grecia. En Grecia. ¿Vale? En la lejana isla de Sicilia, la invasión extranjera por parte del misterioso imperio cartaginense amenaza el delicado equilibrio de poder de la región. Roma triunfará o caerá ante los conflictos internos y la horda de bárbaros. El destino de la República está en tus manos. ¡Por la República! Perdonad que me da bastante mal, pero es que cuando yo tengo en los auriculares un sonido más fuerte que mi voz, es que si yo no me escucho a mí, no sé lo que estoy diciendo, gente. Y empiezo a hablar más raro. Pero bueno, durante el tutorial, la situación inicial, jugarás con Roma. La fecha actual que puedes encontrar en la esquina superior derecha. Aquí estamos. Muy bien. De tu pantalla es el 1 de octubre de 450. Quería que ponía 10. Muy bien. Urbe Conecta es decir, 450 años después de la fundación de Roma. Obviamente, ¿vale? Roma ha establecido recientemente el dominio local. Y el escenario está listo para su expansión por toda la región italiana. Para este tutorial nos ocuparemos de algunos asuntos por ti. Sin embargo, te enseñaremos cómo encargarte de ello durante el tutorial. Sigamos. Recursos. ¿Vale? Recursos que vemos por aquí, imagino, ¿no? Muy bien. A lo largo de la barra superior están los principales recursos que acumularás o gastarás en el transcurso de la partida. Te recomendamos que dediques un momento a familiarizarte con ellos, manteniendo el mouse sobre el icono de cada uno de ellos. Podrás ver una ventana emergente detallando algunos de sus efectos y usos. Para este tutorial te proporcionamos recursos de tesorería y poder adicionales. Muy bien. ¿Ya está? Estupendo. Vale. La verdad, así a priori, porque es la primera vez que estoy con el juego. Decir que veo el juego visualmente ahora mismo es muy, muy agradable. Y además, es como que se nota que todo está muy bien explicado. ¿Lo veis? O sea, todo está muy, no sé, muy, muy bien definido. Podría ser lioso todo esto, pero con dedicarle creo que un poquito de tiempo, con lo que ya nos han explicado, pues creo que es bastante fácil. Vale, con las teclas también puedo. La cámara es súper suave también. Es muy, muy suave. Recordad que este vídeo lo estáis viendo, lo podéis ver en 4K y 60 FPS. Así que nada. Puedo hacerlo también con el ratón, con el clic del, el tercer clic del ratón, ya sabéis, el de la ruletita, ¿no? Lo mantengo pulsado y ya puedo mover así la pantalla. Puedo alejarlo. ¡Madre mía, chaval! ¡Madre! ¡Uy, qué bonito, ¿no? En globo! O sea, puedo mover la... O sea, al mover el mapa se mueve estilo globo, gente. Lo cual mola muchísimo porque... A ver, la tierra no es plana, ¿no? Así que... No sé, mola, mola. Ese detalle me ha gustado mucho. Y fijaos cómo nos vamos acercando y alejando. Y no sé, a mí lo veo bastante, bastante bonito todo, ¿no? Fijaos. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Mola bastante, ¿eh? Mola muchísimo. El mar por aquí, increíble. Guay, pues me mola. Luego tenemos aquí los ejércitos, que todo esto me recuerda mucho a cómo estaban en el... En otro juego que no me acuerdo cómo se llama. No lo tengo ahora mismo aquí cerca. Pero a ver si algún día juego. Es un videojuego bastante antiguo, pero es que me molaba, en fin. El caso es que vamos a ver un poquito esto. A ver, tenemos tesoro. Tienes, en este momento, pues tenemos bastantes impuestos que me van a dar mucho dinero. Comercio también. Tropas que me quitan dinero. Flota que me quita dinero. Ta, 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 ta. Al final tengo un ingreso de 5.206. Y el saldo mensual anterior fue de 0,27. Vale, veremos el actual, ¿no? El actual lo veremos el próximo turno. No sé cuánto, no sé dónde termina el turno. De momento, esto es un lío. Aquí tenemos el... El juego está pausado, amigo mío. Y ahora esto se mueve, ¿no? Veo que esto se mueve. Pues no tengo ni idea. Veo que aquí este señor se está moviendo, pero si yo esto lo paro... Esto no pasa nada. La verdad, bueno, le voy a dar paus a play. Luego por aquí tenemos ejército. Curioso que esté aquí y no aquí. Aquí es el poder militar. El ejército máximo es de 52.800. Obtiene 219 cada mes. Y no hay ejército perdido por desgaste. Vale, el ejército máximo tal, tal, tal. Luego por aquí el poder militar. Tenemos seis. Debido a base 2, 1 y 3. ¿No? El cónsul Publius Sempronius Sofos. Vale, ok. Que me da aquí algunos extras. Muy bien, poder cívico. Cambia mensualmente en más 7 debido a base 2, tal, y el cónsul, ¿no? Vale, que me da bastante. El poder cívico, también llamado Gravitas, por los romanos, se asocia con la responsabilidad y la sutileza y la grandeza. Se puede gastar para mejorar los diversos aspectos cívicos de tu nación. Si yo le doy aquí click, no pasa nada, ok. Poder de oratoria. Que se puede invertir para tomar decisiones importantes para tu nación. Vale, luego tenemos el poder religioso. Aquí vemos un sol. El poder religioso, también conocido como Pietas, ¿vale? Puedes gastarlo en diversas acciones religiosas. Luego por aquí la estabilidad, que de momento está bastante bien. El problema es el costo de sacrificar a los dioses, que está como negativo. Y la estabilidad puede estar entre 3 y menos 3. De momento, pues, no sé cómo está. Imagino que está en empate, ¿no? Está en más 10 por... no lo sé, no sé cómo está. Vale, luego por aquí expansión agresiva. Esto cambia por 0, menos 0,09 cada mes. Y podría actuar en contra de tu interés. Vale, hay que tener cuidado también con eso. Tiranía. El valor de la tiranía representa, ta, 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 la opresión. Hay diversas acciones que pueden aumentarlo. Vale, me gusta. Luego por aquí tenemos la información de la nación. Porque, a ver, aquí yo click y no lo puedo hacer. Vale, habéis visto que esto acaba de aumentar. Pues por algo será, ¿no, amigos? Por algo será. O sea, fijaos que esto ahora está en 1,15. Ok, muy bien. Información de la nación. A ver qué tenemos aquí. Incluyendo población, vamos a verlo. Neapolis, Apulia, Lantium. Bueno, aquí se nos... Como veis, vemos las regiones completas. Neapolis, pues sería esta. Entramos en Neapolis. Y en Neapolis, la región. O la provincia de Neapolis, mejor dicho. Luego tenemos Capua. Las diferentes ciudades que conforman esa provincia. Y ahí la vemos, ¿no? Cada una, pues, lo que va produciendo, ¿no? Esta produce madera. Esta produce... Esto, ¿qué mierda es? Caña, ¿no? Esto produce tela, ¿no? Mira, sí. Terita, vino, pues... Eso, limones, olivos. Vale, lo que sea. Muy bien. Además, por aquí arriba, pues, también te lo indica, ¿no? Aquí como que tenemos un excedente. Aquí también, aquí también. Bueno, estupendo. O sea, que cuando veamos madera por aquí, quizás, pues, tenemos excedentes. Eso está bien. Luego, por aquí puedo... ¡Epa! Renovaciones. Ganeo Flavius. En Actitud Cívica, nos informa que han surgido una oportunidad. Uno de los templos más valiosos necesita una renovación urgente. Si invertimos lo suficiente, la edificación podría convertirse en un ejemplo perfecto de nuestra benevolencia y destreza arquitectónica. Vale, vamos a liberar fondos. Podríamos decir que esto no es necesario, pero bueno, los fondos se nos han explicado ahí. Y vale, pues, de momento se está haciendo. ¿Dónde? Pues, no lo sé. La verdad es que no sé dónde se está haciendo, porque esto, como digo, de momento es un poco lío. A ver, por aquí puedo crear un mercado. Costo 90, pero de momento nada, ¿no? Ah, no, sí. Construir, reclutar, cohortes. Pues, ascender. Asimilar Ruta N. Esto tiene que tener bastante profundidad, gente. Luego, por aquí, Ruta Comerciales. Tenemos una Ruta Comercial sin usar en la capital. Pues, deberíamos usarla. Vale, Ruta Comercial. Ver Ruta Comerciales. Hierro, no sé qué, no sé cuánto. Podríamos poner la madera, quizás, ¿no? Aquí pone 5. Más 3, más 10, más 5. Vale, vamos a poner esto. Alpes, Pisae, no sé qué. Vamos a darle ahí. Lo que sea, una nueva Ruta Comercial. Oh, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo ahora mismo, la verdad. Pero bueno, ahí va, ¿no? Bien, Ruta Comercial 2T2 está hecha. Perfecto. Luego, por aquí me dice también que familia ofendida, una familia se ofenderá. Si los ingresos totales de sus miembros por empleos y cargos no equivalen al menos el 2% de nuestros ingresos nacionales. O sea, que hay varias familias ofendiditas aquí, ¿no? Ok, mostrar personajes. Celos. ¿Vale? Este tío tiene celos. Victoria. Vale, o sea, que si nosotros ganamos alguna batalla, esto le aumentará y por lo tanto, pues, estará más contento, ¿no? O eso entiendo así a priori. Luego, por aquí puedo ordenarlo según lo que yo quiera. Si quiero que tenga más poder o lo que sea. Nace un bebé. Madre mía, con pelo ya hay todo. Mi cónsul, público de, dio a luz una hija. Vale, una hija. Bueno, con joven. ¿Tú estás seguro que es una hija? Vale, ordenar, como veis, por marcialidad. De menos a más o de más a menos. Luego, por aquí, por carisma. De más a más. Menos, menos. Más, mus, mus, mus. Vale. Estupendo. Luego, por aquí tenemos invento. Invento. Puedes apostar un invento nuevo. ¿Qué es esto? Tecnología. Vale, un invento nuevo. Icon. Avances marciales. Avances cívicos. Avances de oratoria. Y avances religiosos. Vamos a darle a... Aquí. Haz clic para seleccionar un nuevo investigador. Vale. Marineros profesionales. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, esto. ¿Esto qué es? Inversión en tecnología militar más 5%. Artesanos costará 100. 100 de tal que tengo 800. ¿Vale? Todo esto cuesta, pues, lo que viene siendo poder cívico. ¿Vale? Ese... Tiene sentido. Vale. Vamos a llevar y vamos a hacer clic a este tío. Por ejemplo. Hacemos clic y entonces me pone aquí asignar administrador. Vemos también las edades. Por ejemplo, uno joven estaría bien. Pero bueno, historia de dos ciudades. A ver, esto que es la naturaleza de los o de las ciudades, estados autónomas, a menudo genera desacuerdo entre autoridades vecinas. En este caso, la típica rencilla de pueblos, ¿no? En este caso, la ciudad de Norba, bulliciosa, y la vecina ciudad de Tibur, se enemistaron debido a una insignificante disputa por territorio. Nos han pedido que mediemos en este asunto. Pero está claro que, sea cual sea nuestra decisión, ambas poblaciones quedarán resentidas. Vale. Vamos a favorecer a Norba, ya que como nos indica aquí, es bulliciosa. O sea, que hay muchísima población y si le otorgamos territorio a Tibur, aquí la gente se va a cabrear bastante. Así que nos favorecemos a Norba, así a priori, y ya está. Vale. Luego, por aquí, ¿podemos ver a lo mejor a los chavales que sean más jóvenes o algo? No, ¿no? Bueno, este tiene 19. Espero que no la olvide. Le damos aquí, y ahora tenemos a este señor. Nivel actual 0. Vale más 70%, la velocidad de investigación. Si esto lo cambio, a lo mejor... El chaval este, ¿tú quién eres? Quintius Marcia Filipo. Bueno, en tu año 19, ¿no, crack? Ah, vale, que ahora no lo tengo yo aquí. Ja, estupendo. Pero bueno, lo vemos por aquí lo que tiene, ¿no? Vemos que tiene salud 100, 55, ¿esto qué es? Polimatía. Desde matemáticas hasta idiomas, desde ciencia hasta botánica. Publius Ampronius, Sofos, es hábil en todo, excepto en la cama. Siempre ansía... Bueno, en la cama también porque ha tenido una hija, ¿no? Hace poco. Aprender nuevas disciplinas se integra en cualquier círculo social. Vale, sí. Estupendo, muy bien. Vale, a ver, aquí tenemos por ejemplo 21, 77, 0. ¿Esto qué significa? Popularidad. Ah, amigo mío, vale. Prominencia. Estupendo. Lealtad. Vale, lo de la lealtad es importante. Este tendrá poca, imagino. No, tiene bastante, 77. ¿Por qué? Porque es un tío importante. Vale, luego tiene el tema de corrupción que de momento va en cero y que eso debería seguir así. ¿Aquí habrá alguno que tenga más? No, ¿no? Vale, por otra parte vemos también que el de las flores tiene 21 en cuanto a popularidad. Este tiene un poquito más. Y este tiene bastante más. Claro que también tiene mucho más años, ¿no? En fin, luego tenemos a este buen hombre. El cual tiene ahí sus cosillas también. Aquí otro y aquí otro. Vale. De momento esto pues lo dejamos. Bien. En cuanto a tecnología e inventos disponibles no hay muchos más. No solamente esto. Pues vamos a mirar un poquito aquí. Efecto de mejora de realeaciones. Unos 20. Podría estar bien. Tampoco sé lo que hace esto. Protección agresiva. Vamos con el tema de lo militar. Así a priori. Aprendizaje en el puesto. Esto tiene buena... Esto es interesante. De lo contrario morirán. Se dice que hacer es la mejor forma de aprender. Vale, sí. Esperamos que nuestro reclota aprenda rápidamente con una espada de la mano. De lo contrario morirán. Vale. Luego por aquí artesanos militares. Investigación en tecnología militar más 5. Y los gremios de artesanos empleados por el ejército garantizan que la innovación se transmite a quienes la merecen. Y brindan un caldo de cultivo de ideas eruditas que fomenta el progreso. Bueno, de momento vamos a pillar esto. El cual me dice todo esto. Se dice que hacer la... Vale. Y tendrá el siguiente efecto. Ok. Muy bien. Pues ya está hecho. Nuevo nuestro magistrado. Informa. Decoramiento importante. Ojo. O consul. Aprendizaje en el puesto. Pim pam. Ok. Ir a... ¿Cómo que ir? Ir a es esta zona, ¿no? El caso es que ya está hecho. Vale. Este tío, ¿qué pasa con este tío? Infantería pesada. No sé qué. No tengo ni idea de esto. De lo que me están contando. Vaya tutorial. También te tengo que decir que el tutorial creo yo que debería estar más guiado. Porque primero el mapa ya... Ya el mapa es maldita mente enorme. Lo cual está muy bien. Y mola mucho. Vamos a ver cuánto podemos avanzar ahora. Y vamos a irnos hacia el norte. Este, ¿quién es tú? ¿Quién eres? Picentria. Somos buenos. Somos malos. Voy a por ti. Puedo ir a por ti. A lo mejor no puedo ir a por ti. O sea. ¿Qué me estás contando tú? ¿Quién eres? Sabinia. Se quito del clan. Aproni. Liderado por Titus. Apronius. Titus Apronius. Eres tú uno. No tengo ni idea de lo que me están contando aquí. No tengo ni idea de lo que me están contando. Estos son mercenarios. Vale. ¿Y tú quién eres? Primera legión. Vale. Tiene unas cuantas unidades aquí. Vale. Tenemos cinco. Cinco y cinco. ¿No? Por lo que veo. Cinco. Tres. Dos. Cinco. Vale. Ok. Pues. Eso está bien que se vea. Reorganizar unidades. Haz clic para que otras unidades se unan a esta. Marcha forzada. Eso está guay también. Luego por aquí podemos crear nueva unidad. Podríamos crear una nueva unidad. Pero no me interesa. Así que nada. Vamos a llevar a este buen hombre. Vale, vale, vale. Sí, lo puedo mover. Lo puedo mover. Lo que no sé muy bien es cómo. No, la verdad es que no sé muy bien cómo. Tipo de mapa terreno. Vale. Y luego tenemos otro tipo que es avercidanos eufóricos. Están más satisfechos con nuestro benevolente gobernante. En honor a su majestad recaudaron oro. Bastante poco. Con la esperanza de lograr favores políticos. O vaya, que hagan lo que quieran. Vale, que hagan lo que quieran. ¿Por qué no? Vale. Y a ver. Esto entonces, ¿qué cojones es? Terreno simple. Coloca cada ciudad acorde a su tipo de terreno. Vale. Luego tipo de mapa político. El típico normal de toda la vida. Así destacaríamos un poquito mejor las provincias. Luego el tipo de felicidad o cultura. Cultura en este caso, ¿no? Vale. Luego el tipo de religión. La misma religión. Esto está muy bien. Fijaos. La verdad que esto está bastante bien. Porque de un vistacito se puede observar todo. Luego por aquí tenemos provincias. Vale. Literal. Ok. Bienes comerciales. Donde, bueno, pues esto será vino y todo el rollo. Además que lo ponen. Me cago en panini. Vino. Cerámica. No sé qué. Esto también está muy bien. Para intentar encontrar rutas de comercio y demás. Población. Aquí vemos cuánta población tenemos. No nace otro bebé. Madre mía. El tío este está a tope. Otra hija. Ok. Luego tenemos el tema de la diplomacia. De momento con esto estamos como bien, mal. No lo sé. Y tipo de mapa poder bárbaro. Bárbaro, 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 bárbaro. Eh... Rutas comerciales. Jugador. Fortificaciones. Por ahí lo vemos. Regiones. Suministros. Esto es un poco extraño. Civilización. Opinión. Vale. Y malestar y lealtad. Vale. Pues vamos a dejarlo normal y corriente. La verdad que... Que esto está bastante complicado. Mecenas con dinero. A ver qué pasa ahora contigo. Ha ofrecido gastar una parte considerable de su fortuna para construir un templo imponente. Venga, pues. ¿Por qué no? 200 de oro. ¿Dónde tengo yo aquí el oro? Este es el oro. Puntuación. No, el oro donde está expansión agresiva, tal, tal. ¿Dónde está aquí el oro? Este es el oro. Es oro. Sí, ¿no? 5200. Pues muy bien, amigo. Toma oro pa' ti. Vale. Vamos a cerrar esto ahora y vamos a empezar con el objetivo. Compra una invención. Mira, esto ya está hecho. Creo. Invento adoptado. Excelente, ¿vale? Está hecho. Estabilizar Roma. ¿Esto qué es? Aumenta tu estabilidad a 2. ¿Cómo que aumente mi estabilidad? ¿Eso qué es? Estabilidad. A 2. Tendré que está en 0 o algo así. Esto que resumen. Tropa controlada. Pim, pam. Vale. Ok. Aquí puedo... Madre mía. Aquí tiene esto un montonazo de cosas, ¿sí? Construye cuatro campos de entrenamiento. Vale. A ver. Estabilizar Roma. Aumenta tu estabilidad a 2. Para aumentar la estabilidad, abre la ventana religión y haz clic en la interacción de sacrificio a los dioses. Ningún cerdo resultó harido durante la realización de este tutorial. Buenísimo, ¿eh? Vale. Pues vamos con religión entonces. Religión. Vale. Espérate que soy imbécil y no me he enterado de nada. Religión y haz clic en sacrificio a los dioses. Religión, sacrificio a los dioses. Aquí veo mucha bendición. Sacrificar a los dioses. Invocar. Vale. Sacrificar a los dioses. Fijaos esto lo que hace, ¿no? Va a ser 200. Pim, pam. Esto aumentará la estabilidad en más 1. Genial. Nuestro gobernador informa. La estabilidad de nuestro reino aumenta. Ir a. Vale. Esta es la estabilidad. No. Esos son los barcos. Vale. Aumentado a 1 o a 2. Vale. Creo que ya está hecho. Genial. Un país estable. Felicidades. Lo lograste. Pero no entiendo muy bien. Pero bueno. En fin. Nuestro gobernador informa. Ok. Invoca un augurio. Esto que cojones es. Los augurios son una característica importante. Abre la ventana de religión. Bendición de fortuna. Bendición de fortuna. Aquí está. Bendición de fortuna. Malestar nacional. Menos 2. 24. Durante 1.825 días. Vamos a hacerlo. Ir a. Ok. A ver. Esto está hecho. Los dioses están con nosotros. A la guerra. Vale. A la guerra. Que nos vamos. Alcanza un ejército de 30 unidades. Puedes entrenar unidades en cualquier ciudad. Puedes iniciar el entrenamiento de varias maneras. Usando macro producción. Que se encuentra en la parte superior izquierda de tu pantalla. En la parte superior izquierda de tu pantalla. Que es esta. Vale. Seleccionar una ciudad. Y pulsando el botón de crear unidades. Seleccionar. Seleccionando un ejército. Y luego seleccionando el botón de reclutar en un ejército. Y adelante. Recluta al menos 30 unidades. Segúrate de reunirla en un solo ejército. Ok. Vale. Pues mira. Macroproducción de momento. En este caso. Campo de entrenamiento. ¿No? Quizás. Y vamos a reclutar cohortes. Dromedarios. Yo creo que necesitamos más dromedarios. No, no, no. Príncipe. Príncipe a tope. Vale. Yo creo que se está haciendo algo. ¿No? Luego. Tú, campeón. Te vas a ir. ¿Cómo lo uno? El arte lo negocio. A ver. Los miembros. ¿Y esto con un cuchillo? A ver. Tienen cierta reputación sobre el precio del apoyo. Y dárselo. Patricio de Roma. Se nos acercó con una mirada tan media. Parece que nos han metas similares. Vale. 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 Y ahora. Este tío. No puedo. Oh, vale, puedo rotar el mapa Como no Lo que no sé es Como mover a este señor Vale, a ver Ciudad, Roma Por aquí, no puedes cambiar la política Vale, me da igual, ruta comercial tampoco Esto tampoco Yo lo que quiero es crear unidades Aquí está Vale, construir, construir 60 días, estamos tontos Al momento eso Eso por ahí en rollo Luego, este buen hombre Vale, tengo que ver si hay alguien que tiene unidades o algo Este tío tiene una legión Vale, guay, guay, guay Vale, pues aquí vamos a seguir creando Unidades Ah, esto es para reorganizar ¿No? Pero yo lo que quiero no es reorganizar Es conseguir más Nuevo gobernante Ok A ver, aquí me dice crear nuevo unidad O sea, nueva unidad se refiere a nueva legión Vale, reclutar Vamos a construir por aquí varios Van 5 Por aquí ha logrado bastante fama Espléndido Por aquí, ¿qué más vamos a pillar? Vamos a pillar Más príncipe Y ya está Y ahí vamos ¿Vale? Ahí está Los días van pasando bastante rápido Y la verdad Que van pasando súper rápido Y como veis Aquí no hay en plan Finalizar turno Ni nada Sino que más Ah, y este tío Como lo tengo Esta unidad permite Que otras unidades se unan a ella ¡Qué guapo! Esto está guapísimo Vale Esto mola Porque así yo puedo Por ejemplo Irme a este buen señor Crear aquí más unidades Y eso Y ya tenemos Los otros ¿Cuántos? Y luego esto Tengo Los otros ¿Cuántos? Aquí Por ejemplo No Otro equipe Y Otro equipe Vente Y Todos van Hacia este Todos los que son unidad Vente Prácticamente somos los mismos Solamente que ahora tenemos Más infantería ligera Vale Vemos esto Que de momento Alcanzo un ejército De 30 unidades ¿Cuántas unidades somos? Ah, pues no lo sé De momento esto es falta de líder Las siguientes unidades No tienen líder Pues vamos a ponerse Ponernos líder ¿No? Cambiar comandante Pues mira Tú tienes 58 años A tope Perfecto Siguiente Tu compañero Tienes 66 Tú vas a morir pronto Amigo Este 55 Estupendo Siguiente Que realmente aquí No sé yo si debería Darle líder O no Pero bueno Ahí lo tienes campeón Título sin asignar A este buen hombre Esto ¿Qué coño es? Mostrar gobierno Mostrar leyes Me cago en panini Aquí hay demasiadas cosas ¿Eh? Facciones en el Senado Replandor No tengo ni idea De lo que me estás contando Este juego Se necesita Muchísima paciencia ¿Eh? Para ver todo Y tiempo 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 Bueno De momento La propagación De Isis No, no, no No es necesario De momento No es necesario Venga Venid todos a mí Venid todos a mí A ver Yo tengo aquí A un señor Que se va a ir para acá Ahí está Ya lo voy a uniendo Este buen hombre También para acá Y este buen hombre También para acá Ahora sí que va Ahora sí que va Gente Fijaos como va En aumento Si yo le doy Despacio No pasa nada Si le doy al tab Ah pues Lo sumen Si yo le doy ahora Al más Y lo dejo pulsado No sé si va Mucho más rápido ¿No? Aquí van pasando Los días Ahora le doy al menos Parece que sigue Yendo igual de rápido Y ahora esto Sí que va Súper rápido Súper lento Ah amigo mío Esto es lo de pausar Vale Ahora veo yo El tema del pausar Nace otro bebé Que bien Aunque le da la P La P no sé muy bien Para qué es Ya que era para pausar Pero se ve que no Y ahora mismo ¿Qué pasa? Otro ejército seleccionado 5-5 Pin-pam-pum Esto que es Me cago en panini Colega A ver Fuera todo Fuera todo Alcanza un ejército Ya lo he hecho Estupendo Pléndido Luego consigue 12 Tri-remes Me cago en todo Igual lo debería haber hecho Con hace tiempo Vamos a poner aquí Tri-remes Aquí no puedo No puedo pillar Dos premes Me cago en panini ¿Por qué? Si estoy aquí Sería A ver Recrutar mercenario Y cancelar 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 A ver Esto que es Recrutar Es que Sí Porque aquí no puedo Quizás aquí sí ¿No? Aquí sí Construir ¿Por qué no puedo? No puedes construir en Roma Porque no tienes puerto Claro que no tengo puerto Me cago en panini Por eso estaba diciendo Que aquí debería poder Ahora Ahora Vale Ahora sí Ok Ok Vamos a construir Unos cuantos Ahí está Y claro Cuidado Hostia Me cago en la hostia Vale Objetivos son 12 No sé cuántos he puesto Bien ¿Qué más? Construye 4 campos de entrenamiento Pues venga Esto Cancelar A ver ¿Esto qué es? Reclutar a mercenarios No gracias Vamos a reclutar aquí O a crear Más bien Campos de entrenamiento ¿No? Eso tiene que ser algo de aquí ¿No? Poder bárbaro Vamos a ver Cómo se hace Las personas libres Y los miembros de tribus Te proporcionarán La mano de obra Básica Tener uno o más Campos de entrenamiento En una ciudad Aumentará la contribución De la mano de obra Muy bien Vale Para recuperar La mano de obra Más rápido Construye un campo de entrenamiento En al menos 4 de tus ciudades Para ello Haz clic en una ciudad En el mapa Y localiza campo de entrenamiento En el lado derecho De la barra de progreso Se encuentra El icono El icono De construcción En la barra de progreso Que me estás Conta Y me Vale Vamos a Roma Por ejemplo Y entonces El icono Derecho Vale A ver Mercado Campo de entrenamiento Esto es Vale Pues Hay muy pocas personas En Roma Para otra edificación Vale Ok Entonces aquí Aquí si se puede Mira más Y entonces ahora sale En la parte derecha No se si es aquí O es aquí Edificaciones en curso Vale Ahí Por ejemplo Y aquí también puedo hacerlo Así que Y ahora Donde Ahora esto Por ejemplo Más Vale Llevan Llevan Dos Bueno Llevan Uno aquí Vale Aquí 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 se ve El progresito Y aquí De momento Nada Y aquí De momento Muy bien Pues ya estarían Los cuatro Ahora lo que puedo hacer Es aumentar Aquí Velocity A tope Fijaos Como va esto En aumento Este debería estar Ya casi Perdón El caso es que Esto lo voy a conseguir Ya Construye 12 Tridremes Todavía me queda Alguno Vamos a crear Más unidades Tridremes Construir Bueno Esto todavía Queda No No sé muy bien Por qué Comercio Pujante Excelente Estupendo Progreso De avances Salarios Y demás Y esto entonces Ya está hecho Sí señor Excelente Vale Consigue De 12 Importa pescado A la team Latium Muy bien De oratoria Ok Vale Vamos a disminuir Esto un poco Que me estreso Vale Y entonces aquí Importa pescado A la team La 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 Latium Aumentará la velocidad De crecimiento De tu unidad Pública No sé lo que es Upe Upe Latium Es la provincia Que pertenece A Roma Al hacer clic En Roma Verás en la esquina Superior derecha De la infantería De la interfaz Perdón De usuario De la provincia Un botón De ruta comercial De dar clic en esto Y luego selecciona Pescado Aquí podrás ver Que provincia Tiene un excedente Para exportar Con el país Propietario A la derecha Los países Con un botón Gris No exportarán A menos que mejoren Las relaciones Por ahora Pim pam pum Muy bien Esto que es Nuestro magistrado Ok Gracias Y ruta comercial Vamos con el tema Del pescadito El pescadito Que está aquí Boom Y vamos con Emporia De momento Porque no hay otra Ok Pues ya estaría hecho ¿No? Aquí está Lo veis Muy bien Sigamos Conquista los sabinos ¿Dónde están los sabinos? Que me van a comer Todo el pepe Los habitantes De las colinas Conocidos como los sabinos Ocupan las tierras Al norte Crea un reclamo Sobre su tierra Al abrir Diplomacia Y seleccionar Crear reclamos Diplomacia 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 Esto es Diplomacia Vale 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 Abre Diplomacia Y selecciona Declarar guerra A continuación Deberás seleccionar Casus Belli Y si seleccionas Demostrar superioridad O demostrar superioridad naval Perderás Estabilidad Los sabinos Los sabinos Intentarán defenderse Pero los números romanos Deben ser más suficientes Que ellos Ok Pues vamos a ello Intento de soborno Muy bien Que atroz Nuestro Bueno Que terrible Noticias Ok Me da igual Vamos con el tema De la diplomacia Vamos con los sabinos 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 Esto no está Porque esto no está Ahí Ahí Vamos con la S De sabinos Si Encuentro la S Claro A ver Sabinos 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 Deberían estar por aquí Porque no está Con B Sabinos Con B Si Sabini Aquí está Ya que era con V Vale Declarar guerra Muy bien Y ya está Llamar a aliados La verdad es que no La verdad es que no Me interesa Pero bueno Ok Demostrar su prioridad Hemos dicho que no Así que Así que no Venga Ok No hay causa Efecto de estabilidad No Agotamiento de guerra ¿Cómo? No hay casos Belli Era algo que me pedían ¿No? Bueno Mira Ok Vale Que terrible Noticia Ir a Vale Y aquí entonces Esto se supone Que Ya estaríamos en guerra Que estarían aquí Los colegis Así que vamos a conquistar Le acaba con los amnitas Y bueno Bueno pues de momento Tenemos unas cuantas cosas hechas A ver Los trisremes ¿Esto cómo va? ¿Esto falta madera? ¿O qué pasa aquí? Yo creo que falta un poquito De madera Amigo Crear unidades ¿Cuántos? No sé cuántos trisremes Tengo Pero debería tener Yo unos cuantos Aquí están Vale Desapareció Una ruta comercial Vale Me da igual Aquí tengo 11 Me falta uno Y ya estaría Me falta uno Y ya estaría Gente Vale Mientras tanto Este buen señor Pues a ver Aquí Aquí están todos ¿No? Bien Entonces Tú buen hombre Te vas a ir a por ¿A por quién? ¿A por esto será? Estos no son los sabinos ¿No? A ver Me estoy Vale Pues ahí vamos andando Te vas a ir Hay cosas que yo no entiendo No entiendo como se ataca aquí De todas formas esto ya está hecho Así que guay Adelante y vamos con el tema De crear unidades Que vamos a empezar a quitar Todo esto Se supone que es al norte ¿No? Pues... Pues con tiempo se va moviendo ¿No? Vale, me gusta Ok Luego por aquí ¿Qué hago? Es que no sé dónde están los... Los coleguis estos Los sabinos eran ¿No? Vale, ahora estamos en paz A ver, crear un reclamo Diplomacia y crear reclamo A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Crear reclamo No tengo ni idea De lo que me están contando A ver Los habitantes de las colinas Conocidas como los sabinos Ocupan las tierras al norte Crean un reclamo Sobre sus tierras Al abrir diplomacia Y seleccionar crear reclamo Sí, pero es que yo no encuentro de... Vale, cualquiera de ellas Una de las dos provincias Vale, estupendo Luego Al norte Pero al norte ¿Dónde? Aquí Esto es Umbria Vale, vamos a verlo entonces ¿Dónde? ¿Dónde? Zenones quizás No, eran los sabinos Que están aquí los sabinos Vale, o sea que yo voy aquí Y entonces les digo Crear reclamo Ok Estrubia por ejemplo Ok Y ahora les digo yo a ellos Diplomacia, Sabina Sabinia, declarar guerra Que ya estamos No, se supone Declarar guerra, vale, ok Continuar Y ahora se supone Que ya está Que tengo que conquistarlos Y ahí que voy No, no, no No sé muy bien cómo va esto. Como veis esto es muy de economía y todo el rollo, muy de microgestión y en cuanto a lo militar, para mí, me he vencido en hostia. Aquí se están peleando. Tengo que ir a por esto. Ah, menos 14%, vale, vale, vale. Que realmente yo lo estoy haciendo, se supone que yo estoy haciendo algo. Vale, ok. Acá 6 suministros otra vez. 0%, no entiendo lo de 0%, 7% otra vez. Acá 6 suministros. No entiendo, no entiendo. Vale, 100%, ganamos a serio de tal. Ok. Ahora esto ya es nuestro, muerte, tal, tal, tal. Estupendo. Y esto también lo hemos ganado. Ahora ya sí, ¿no? Vale, ¿se supone que esto ya está hecho o no? No porque tengo que conquistar a los sabinos completamente. Vale, se supone que ya a los sabinos no les quedaría mucho, ¿no? Deberían estar muertos. Hacer amigos. Vale, pues no veo más sabinos, amigos. Sabina está aquí. Parte de Sabinia, pero bajo la ocupación de Roma. Vale, la pregunta es, ¿cómo ponemos esto ya en nuestro lugar? Porque eso no lo entiendo yo. Supongo que tendremos que terminar de conquistar esto. O algo, pero no entiendo. No sé muy bien esto de qué va. Abrir diplomacia, pedir la paz. Contra Sabina, ¿no? Sabina... Se supone que ya no lo hemos tenido que cargar a todos. No tengo ni idea de cómo va esto tío. No tengo ni idea de que estar aquí. Lo entiendo. Están ciertas dificultades. Después de si se juntó ahí, ¿no? Entonces, yo sentí que을 prevención. No tengo una tormenta de calificación. Y entonces tu empiezo. Tienes un peruco total. Y entonces, ¿no? No No lo entiendo Se supone que ya deberían estar Eliminados, pero bueno Acaba con los Zammnitas A ver, desde la primera guerra Zammnita Pin, pan, pin, gran reclamo y arrasa A sus ejércitos, vale, los Zammnitas ¿Dónde cojones? Vale, los Zammnitas Por aquí tienen que estar los Zammnitas ¿No? Me imagino Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí Porque llevamos 54 minutos No creo que suba más de este juego Que en un principio me lo pensaba comprar Pero no es para mí No es para mí, ya sabes A ver, cada uno tiene que entender De a quién está dedicado este juego Y este juego no está dedicado para mí Porque, a ver, la microgestión está guay y tal Pero en este tipo de jugos Pues prefiero un poquito más también El combate por turnos Y que no sea tan visual como lo está haciendo así Que sea más de números, tropas y todo el rollo Pero bueno, en cuanto al juego Pero bueno, en cuanto al juego Me parece que está bastante bien hecho Me gustan muchísimo los detalles que tiene Visualmente es muy agradable En cuanto al tutorial Parecía que estaba muy bien Y a ver, tiene sus explicaciones y demás Pero estaría un poquito mejor Que te llevara un poco más de la mano Un poquito más No sé, que te marcara Los objetivos principales Ejemplo, dónde están los sabnitas Etcétera Que sí, que tú ya los lees Y dices, ah, vale Pues están aquí, ¿no? Sabinia Ok, vale Pero como que cuesta, ¿no? Como al menos a mí me cuesta un poquito En fin Espero que os haya gustado Aquí, bueno, hay un montón, no sé, cosas Que son como tareas Que hay que hacer Y en fin Pues no sé A mí la verdad es que me ha gustado bastante El mar tampoco es que lo haya probado yo mucho Tampoco creo que sea mucho más diferente Que como ha sido en el combate en tierra Y lo dicho Este es un juego más de microgestión Tanto política como militar Pero todo en plan gestión El juego, como digo Va bastante bien en cuanto a opciones Pues aquí veis un poquito Todo lo que tengo activado La interfaz, el audio y el juego Y nada, lo dicho Muchísimas gracias por verlo Podéis comentar que os parece este juego Si os gusta, no os gusta Si lo tenéis y os gusta Pues cuáles son los puntos fuertes Cuáles son los puntos a mejorar O los puntos débiles Y demás Saben también que esto es simplemente un gameplay Que no va a ser serie Porque tampoco es que me atraiga mucho el juego Aunque en un primer momento Sí que me atraiga mucho Pero una vez probado Para nada Así que nada Lo dicho Gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!